¡Vamos a los caballeros de este viernes! ¡Hacateo de primo! ¡Hacateo de la pisa! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hanimo Jalisco! ¡Hasta abajo! ¡Hanimo Jalisco! ¡Hasta abajo! ¡Hanimo Jalisco! 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 Que quiera, que quiera esa rueda, que quiera esa rueda, que quiera esa rueda, eso. Así, así, que quiera esa rueda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mora, galera! ¡Mora, galera! ¡Este va para caer! ¡Este va para caer! ¡Eso! ¡Sembre, irmón! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo!